Se lanzó un nuevo paquete de cartas estilo POT. Los tres jugadores con mejor media son Sala con un overall máximo de 100, Saka con una media máxima de 100 y Luandowski con un overall máximo de 99. ¿Valen la pena? Contamos con el primer paquete de cartas POT para esta nueva edición de eFootball, el cual incluye 11 jugadores con medias altas, pero únicamente cinco jugadores cuentan con estadísticas sorprendentes. Nuestra recomendación es que gastes tus monedas con medida. Las sorpresas son Cirque C con una media máxima de 99 y Kovacic con un overall máximo de 97. Suscríbete al canal para ver más. ¿Valen la pena? Descarga nuestra aplicación eFootball News, disponible en Google Play. ¿Eres fanático del fútbol virtual y los videojuegos? Escucha nuestro podcast llamado eFootball News MX, donde podrás obtener mensualmente varios regalos como juegos gratis, complementos para videojuegos, tarjetas de regalo, de PlayStation y Xbox para que puedas comprar monedas eFootball, FC Points, DLC o videojuegos. Suscríbete al canal para que no te pierdas la notificación cuando subamos el podcast eFootball News MX. También descarga nuestra aplicación llamada eFootball News para que siempre estés informado del fútbol virtual. Recuerden que hacemos streams de lunes a viernes en nuestro canal de Twitch llamado eFootball News MX, para que pasen a saludarnos o dar su opinión sobre los temas del momento.